Queridos hermanos y hermanas en la fe, les envío un cálido abrazo de amor y esperanza al comienzo de este nuevo día. Cada mañana, al contemplar el amanecer, nos encontramos con la influencia celestial que Mirjana siente en Medjugorje, un lugar tocado por la gracia sagrada y la benevolencia de Jesucristo. En cada rayo de sol que ilumina el mundo, se esconde una pregunta fundamental. ¿Cómo afecta esta gracia divina a nuestras vidas cotidianas? La respuesta está en la simplicidad de nuestros actos. Cada gesto de bondad y cada palabra de aliento que damos y recibimos son, de hecho, reflejos de esa gracia celestial. Si te llama la atención este asunto, muestra tu apoyo con un me gusta en el video y sé un portador de esperanza y fe difundiéndolo entre otros creyentes. Como un apóstol contemporáneo, transmite estas palabras proféticas a otros hermanos y hermanas que, igual que tú, están en busca de orientación y entendimiento en estos momentos de incertidumbre. Las bendiciones divinas están intrincadamente relacionadas con cada sonrisa que ustedes expresan. Esta conexión entre las bendiciones y nuestras acciones cotidianas es un recordatorio constante de la presencia de Dios en nuestras vidas. Al escuchar atentamente el mensaje profundo de Nuestra Señora, Miljana se sintió abrumada por la emoción, y sus ojos se llenaron de lágrimas que llevaban consigo el peso de una revelación de origen divino. En el respetuoso silencio de ese momento sagrado, Miljana compartió una visión solemne, proclamando que Dios, en su infinita sabiduría, se estaba preparando para otorgar algo extraordinariamente misterioso a la Tierra. ¿Será acaso un mensaje de esperanza o una llamada a la reflexión? Entre lágrimas, Miljana sugirió la insondable naturaleza de este decreto divino, insinuando que tenía el poder de transformar la esencia misma de la existencia. ¿Qué implicaciones podría tener este cambio para la humanidad? Para asegurarnos de que la mayor cantidad de personas posible vea este video, les insto a que tomen un momento para compartirlo y a que se suscriban a este canal. La difusión de este mensaje es crucial para alcanzar a todos aquellos que buscan una guía espiritual. Que este mensaje llegue profundamente a sus corazones, y los acerque a la conversación de las almas y a la conversión de los pecadores. Recordemos la importancia de la conversión en nuestro camino espiritual. Los invitamos a unirse en un momento de oración colectiva, buscando consuelo en lo divino y uniendo sus corazones e intenciones. La oración colectiva es una poderosa forma de fortalecer nuestra fe y solidaridad. Señor Jesús, con profunda convicción, reconozco que eres el Hijo de Dios, aquel que entregó su vida en la cruz para liberarme de la carga del pecado y la muerte, y para reconciliarme con el Padre. Hoy elijo desviarme de mis pecados, de mi propio interés y de todo aquello en mi vida que no sea de tu agrado. Te elijo a ti, me someto completamente a ti, recibo tu perdón y te imploro que ocupes el lugar que te corresponde en mi vida como mi Salvador y Señor. Ven y reina en mi corazón, inóndame con tu amor y tu esencia vital, y guíame hacia la transformación en una persona tan amorosa como tú. Esta entrega de uno mismo es un paso esencial en nuestro camino espiritual. Oh Señor Jesucristo, tomo la decisión de entregarte mi libertad, mis recuerdos, mi entendimiento y mi voluntad, así como todo lo que poseo y valoro. Todo esto es un don tuyo y lo devuelvo a ti para que mi vida sea dirigida por tu voluntad divina, tu gracia y tu amor incondicional. Estas bendiciones son todo lo que necesito. Te lo pido, Señor Jesús, y no anhelo nada más. Amén. Al entregar nuestra esencia por completo, nos abrimos a la guía y la gracia de lo divino. Después de esta conmovedora declaración, aquellos que escucharon a Mirjana se enfrentaron a la profundidad del misterio revelado. Este misterio nos llama a una profunda reflexión sobre las verdades de nuestra fe. Ahora, compartimos este mensaje con todos ustedes. Les extiendo mi cariño, queridos hijos de mi corazón inmaculado, fieles de mi hijo. Los invito a la fraternidad, a creer firmemente que es más noble dar que recibir, a estar atentos a las señales y a meditar sobre los acontecimientos actuales. ¿De qué manera podemos incorporar mejor este mensaje en nuestro día a día? El solemne silencio que envolvía a la multitud alrededor de Mirjana siempre marcaba una experiencia inolvidable. En esos momentos sagrados y más allá, oremos por aquellos que aún no han encontrado la fe, ignorantes de lo que les espera. Orar por los incrédulos es un gesto de amor y compasión. Mi único deseo es que encuentren la conversión. Difundan este mensaje entre todos mis hijos con la mayor celeridad. No hay dolor ni sufrimiento demasiado grande que no pueda superar para salvarlos. Imploro a mi hijo que se muestre misericordioso con el mundo, pero también les exhorto a la conversión. No pueden ni imaginar lo que se avecina ni lo que el Padre Eterno enviará a la Tierra. La conversión es esencial para enfrentar los retos futuros. Mis queridos hijos, mi hijo está presentando múltiples desafíos a la Tierra a lo largo del año. Entre ellos, un terremoto devastador se prevé en alguna parte de Sudamérica, con la posibilidad de ocasionar la pérdida de numerosas vidas. Este evento sucederá inesperadamente durante la noche. Compra y da un gracias para apoyar a los voluntarios que crean estos textos religiosos, para que el mundo conozca estos misterios. ¿Cómo podemos fortalecernos espiritual y emocionalmente para afrontar tales retos? Escribe en los comentarios Sálvanos Señor para alejar esta catástrofe de nuestras vidas. En ese fatídico día, las hojas de los árboles comenzarán a adquirir tonos vibrantes de rojo y naranja, mientras el aire estará fresco, prometiendo días más frescos por delante. Las familias se prepararán para la próxima temporada de cosecha, y los niños jugarán en la luz que disminuye, con sus risas resonando por las calles. Esta descripción nos recuerda la belleza y la transitoriedad de la vida. Sin embargo, bajo esta escena pintoresca se esconde una profecía inquietante, una advertencia susurrada que se ha transmitido de generación en generación. Se dirá que cuando septiembre llegue a su fin, un terremoto descenderá sobre el pueblo, cobrando vidas y alterando el paisaje de manera irrevocable. Estas palabras evocan una sensación de urgencia y la necesidad de estar siempre preparados. Este relato se compartirá en voz baja, recordándonos solemnemente la fragilidad de nuestra existencia. A lo largo del año, los habitantes de la región sentirán una creciente inquietud que se apoderará de ellos noche tras noche, conscientes de la imprevisibilidad de los eventos naturales. Mirarán el cielo estrellado con corazones pesados, cargados con el peso de la perdición inminente. ¿Cómo impacta esta anticipación en nuestras vidas y en nuestra fe? Los ancianos, portadores de la sabiduría de generaciones pasadas, hablarán de la necesidad de estar preparados y unidos ante la incertidumbre. La noche de la catástrofe llegará con un silencio inquietante. La luna arrojará un brillo etéreo sobre el mundo. La unión y la sabiduría colectiva son esenciales en tiempos de crisis. Cuando el reloj marque la medianoche, las personas despiertas y vigilantes contendrán la respiración colectiva, esperando que la tierra tiemble bajo sus pies. Y luego, como si estuviera convocado por el destino, comenzará. El suelo temblará y un ominoso murmullo llenará el aire. Este momento es un recordatorio de que la vida puede cambiar en un instante. Las casas crujirán y se tambalearán, sus cimientos sometidos al implacable poder de la tierra. Gritos de pánico resonarán en la noche, mientras las familias corren en busca de refugio, con sus vidas pendiendo de un hilo. En medio del caos, el pueblo se unirá, vecino ayudando a vecino y desconocidos alcanzándose unos a otros. La solidaridad y la ayuda mutua brillan incluso en los momentos más oscuros. Será un testimonio de la fortaleza del espíritu humano, un recordatorio de que incluso en las horas más oscuras, la unidad puede prevalecer. Con el amanecer, el mundo emergerá de entre los escombros y cambiará para siempre. Pueblo de mi hijo, oren, oren. El tiempo del hombre no es el tiempo de Dios. Apresúrense, se encontrarán en el caos. La resiliencia humana y la fe en Dios nos guiarán a través de estas pruebas. Permanezcan serenos y muestren coraje. Tras la aparición, Mirjana experimentó una gran emoción. Al partir Nuestra Señora hacia el cielo, la vidente necesitó un instante para serenarse antes de relatar a los presentes lo que Nuestra Señora había dicho. Los devotos entienden que Nuestra Señora está con ellos aquí en la tierra y, en el silencio de sus corazones, se disponen a recibir las bendiciones especiales que acompañan a Nuestra Señora. La presencia de Nuestra Señora en nuestras vidas es una fuente de consuelo y esperanza. Hoy en día, incluso dentro de las iglesias, resulta complicado hallar un silencio de tal magnitud. Como se menciona en Mateo 24-27, naciones se enfrentarán a naciones, reinos a reinos, y habrá escasez y terremotos en diferentes lugares. Les invitamos a unirse a nosotros en oración. Recemos juntos. Salve María, colmada de gracia, el Señor está contigo. Eres bendita entre todas las mujeres y bendito es Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, intercede por nosotros, pecadores, ahora y en nuestro último momento. Amén. La oración nos une en un propósito común y refuerza nuestra fe. Aquí me tienes, Señor, dispuesta a tu voluntad. Que se cumpla en mí lo que has dicho. Oh Virgen María, Santa Madre, dirigimos a ti nuestras súplicas con humildad y devoción. Reinas en los cielos, envuelta en gracia y amor de Madre. Nos acercamos a ti confiados, como hijos que buscan consuelo en el abrazo de su Madre. Bendita entre todas las mujeres, elegida por Dios para traer al mundo al Salvador, Emanuel. Tu papel, María, como intercesora y guía, es invaluable en nuestra búsqueda espiritual. En este momento sagrado, te pedimos que intercedas por nosotros ante tu Hijo Jesús. Jesucristo, lleva nuestras súplicas a sus oídos divinos y presenta nuestras necesidades ante el trono celestial. Oh María, Madre tierna y compasiva, contemplamos la gracia que fluye de tu corazón maternal. Con humildes corazones, te pedimos que intercedas por la paz en el mundo, por la sanación de los enfermos, por el consuelo de los afligidos y por la conversión de los pecadores. Estas peticiones reflejan nuestras preocupaciones más profundas y nuestro deseo de un mundo mejor. Agradecemos que hayan seguido nuestro video hasta el final, estimados hermanos y hermanas. Continuamos firmes en nuestra fe, más fuertes y sin temor. Que la bendición permanezca con ustedes y sigan orando para que Dios revele a cada uno de nosotros sus gracias y bendiciones. Les animamos a dar me gusta al video y a compartirlo con otros creyentes y fieles, para que sus almas puedan encontrar salvación ante la inminente profecía de Medjugorje. Compra y da un gracias para apoyar a los voluntarios que crean estos textos religiosos para que el mundo conozca estos misterios. Que Dios nos bendiga y nos proteja. Amén. Con cada avance en nuestro camino espiritual, nos acercamos más a Dios y fortalecemos nuestros lazos mutuos. Los ánimo a expresar su fe y su cercanía con el Señor, escribiendo Sálvanos, Señor en los comentarios. Suscríbete al canal Fe en Oración. Gracias. 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 Gracias.